... Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 7 con 57 minutos al ritmo de la noticia como todos los días. Bueno, situación un tanto complicada la que se ve y se vive sobre la calzada Roosevelt, además de diferentes puntos de la ciudad que ya estaremos repasando en unos minutos. Salga con paciencia, con una sonrisa en el rostro y con tiempo de anticipación porque era algo que sabíamos. Y nos vamos rápidamente a las calles con nuestro compañero Bayron Morales, vemos con cuestionamiento vehicular, hay muchos temas todavía por analizar en nuestro segmento informativo de todos los días. Bayron, contigo entonces, vamos a las calles. Y te escuchamos con mucha atención Bayron, donde estás ubicado, buen día. Hola Bayron, nuevamente. Buenos días nuevamente compañeros, nuevo enlace, nuevo punto de la ciudad, calzada Roosevelt. Roosevelt está, como usted observando, pues presentando bastante tránsito, bastante movimiento vehicular. En su pantalla, el carril derecho, el carril donde todos quieren ingresar, es el que luego nos permite nosotros tener entrada al carril reversible que nos lleva hacia todo el sector de Montúfar. Es por eso que vemos prácticamente esa cola parada, hay muchos vehículos intentando ingresar. Muchas personas también ingresando a la ciudad a través de la calzada Roosevelt, personas que vienen de la ruta interamericana y aprovechan también desde temprano, pues para movilizarse adentro de la ciudad a través de la calzada Roosevelt para llegar a diferentes actividades que ya estos guatemaltecos, que están desde tempranito ya trabajando, están estudiando, muchos de ellos también aprovechando, pues a salir de la ciudad. Muchas personas también aprovechan para realizar el respectivo mandadito de esta jornada de viernes 31 de enero. Se acabó el mes, señores. El primer mes del 2014 nos dice adiós y de esta manera nosotros mañana iniciamos un nuevo mes. Recibimos febrero y con mucha alegría y con mucho optimismo recuerde usted hacer cada una de las actividades que tiene planificadas en esta jornada. Eso es lo que se está viviendo en cuanto al tránsito. También vemos el carril que nos lleva del Trébol hacia Misco, que pues está bastante tranquilo. Usted puede circular sin ningún problema si quiere salir de la ciudad, si se quiere dirigir hacia el sector de Misco, también Sacatecpeque, si se va a ir a la Antigua, a todos los lugares a los cuales nosotros podemos tener acceso a través de la calzada Roosevelt. Esto es lo que se está viviendo en cuanto al clima. A esta hora de la mañana bastante frío, usted salga bien abrigadito, saque un suetercito, lo que sí, pues esperemos de que ya a mediodía se sienta bastante calor y vayámonos despojando poco a poco cada vez de la ropa. Ese es el informe del tránsito desde la calzada Roosevelt, regresamos con ustedes. Buenos días. Buenos días, Bayron. Muchísimas gracias entonces por este informe. Podemos ver que sí, aunque muestra saturación por unos momentos, está avanzando. Vamos con la información a esta hora de la mañana y son noticias departamentales que vemos en Prensa Libre esta mañana. Más noticias a esta hora. Masacres dejan ocho muertos. Ataques ocurren en Alta Verapaz y Izabal. Dos familias fueron baleadas en distintos hechos cometidos ayer. Bueno, ahí está esta terrible tragedia, así la definen muchos, ocurrida en el interior del país. Y vamos con el Quetzalteco hasta ahora. Tiene más noticias. Vamos a ver qué es lo que nos presenta en su portada. Y resaltamos, por supuesto, algunos temas importantes. Desarticulan seis bandas en 12 meses. Mañana se cumple un año de apoyo entre el TIC y el MP. Seis horas duró el bloqueo. Maestros de la región se unieron en exigencia nacional de una mayor propuesta. Y además clasificaron a cuartos Xelajú. Sub-15 ganó a un importante equipo de Perú en penales. Y sigue en la Copa Amistad. Prensa Libre presentó. Ocho de la mañana con un minuto y tenemos más noticias. Diferentes sectores sociales de Quetzaltenango gestionan la instalación de una mesa técnica para conocer de cerca las bases del nuevo contrato energético y garantizar el suministro para los vecinos tras la anulación del polémico incremento a la energía eléctrica. La ciudad de Quetzaltenango está unida con la finalidad de conocer de cerca el proceso de licitación del nuevo contrato energético. Todos están en la mejor disposición de dar sugerencias, de estar apoyando, que reconocen que es un tema delicado, en donde tenemos que estar unidos, población con autoridades, en muchos de los temas, en modernización de la empresa, en mejoramiento del servicio, en todos los requerimientos que nos pide el INDE. Los representantes del sector económico y social de la ciudad esperan que la contratación de un nuevo servicio sirva para que la empresa eléctrica municipal se modernice y brinde mejor servicio a los quetzaltecos. Queremos transparencia, porque media vez no haya transparencia, no haya una buena rendición de cuentas, pues estamos empezando a trabajar en el aire, pues no se puede llegar a nada. Y que la comisión se vaya conformando en función de la transparencia y que el pueblo de Quetzaltenango no sea afectado con todos estos procesos que el INDE tiene en contra de la empresa eléctrica municipal y especialmente del Consejo Municipal. Específicamente porque en los mercados nosotros consumimos gran parte de la electricidad que se genera y creo que a partir de ahí el beneficio no solamente es para mercados, sino es para toda la población de Quetzaltenango. Para los próximos días se espera que autoridades ediles suban al portal Guatecompras las bases de licitación para adquirir un nuevo contrato energético el cual podría aumentar en un futuro la tarifa de energía para los quetzaltecos ya que tendría que adquirir el suministro al costo nacional. Y seguimos con la información. A esta hora de la mañana finalizaron los operativos de erradicación de amapola y marihuana que se desarrollaron toda la semana en los municipios de Xiguán y en algunos otros lugares como Tajumulco, San Marcos. La policía está rendiendo un informe de todos los resultados que ya han obtenido. Despliegue de 600 elementos entre personal antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, Ejército y Fiscales del Ministerio Público. Se finalizó la primera fase de erradicación de plantaciones de amapola y marihuana correspondiente al 2014. Las plantaciones erradicadas se localizaron en comunidades de los municipios de Sibinal, Ixtiguán y Tacumulco del Departamento de San Marcos, distribuidas en 184 hectáreas de terreno con un valor total en los cuatro días de operativos de 2.160.370.250 quetzales. Pese a la oposición de los agricultores por ser la más rentable forma de trabajo, las autoridades preparan para los próximos meses más fases de erradicación. Eunice Mendizábal, viceministra antinarcóticos del Ministerio de Gobernación, aseveró que se trabaja en un plan a largo plazo para que los comunitarios de estos tres municipios cambien el cultivo ilícito por productos agrícolas. Mientras a los niños de las comunidades en donde se implementaron los operativos de erradicación, el quinto viceministerio de la cartera de gobernación entregó más de 500 cuadernos para apoyar la educación de los infantes. Más noticias, un incendio forestal afectó varias zonas de Jutiapa. Los niños de dos colegios privados fueron evacuados de emergencia y algunos comerciantes del área central se vieron obligados a cerrar sus negocios debido a estandas. Incendio forestal en la calle 6 de septiembre, zona comercial de Jutiapa, provocó intoxicación en niños que estudiaban en colegios aledaños a este siniestro. El tiempo que la tenemos ya no funciona, las ideas que ella tenía para funcionar. No hay riesgo porque el incendio ya nos va a llegar, prácticamente nosotros la teníamos en un lugar lejos del incendio, va a unos cuantos kilómetros, pero el fuego es propenso y hay aire también. Los bomberos voluntarios llegaron a auxilio de los vecinos, pero su motobomba presentó desperfectos mecánicos y estuvo a punto de ser alcanzada por las llamas. Es un descuido de los propietarios, que son los señores vecinos y también el aprobando, que nunca mantienen este terreno limpio, a pesar de que la mancomunidad de Cocode ya lo hemos manifestado, porque siempre ocurre lo mismo con la constante contaminación terrible del medio ambiente en los colegios, ahí está el liceo Jutiapa, está la escuela El Cóndor, al otro lado está el colegio Vida Nueva, y hay sanatorios por aquí cerca, que intervengan al Ministerio del Medio Ambiente, tiene que actuar también el juzgado de asuntos, para que ya lo hemos denunciado. Y continuando con la información, el mal manejo de la pólvora provocó un incendio en la cohetería en Chichicastenango, Quiché, reportándose una persona herida con quemaduras de primero y segundo grado. Trasladaron al Hospital Nacional Santa Elena en Santa Cruz del Quiché, asimismo se informará de pérdidas por más de 100.000 quechales. La intervención de los bomberos evitaba que el incendio se pudiera extender, utilizando aproximadamente 2.000 galones de agua para poder sofocarlo. 8 de la mañana con 6 minutos. Tenemos que continuar con más información y hablamos del deporte también. Por supuesto, no podemos hablar del deporte sin antes contarles cómo está el tránsito, porque nos reportaban y actualizando lo que está ocurriendo en el kilómetro 14.5, un bus de la cooperativa Aurora con fallas mecánicas, el mismo derramó aceite sobre cinta asfáltica. Mucha precaución entonces, automóvil empotrado en la rotonda de la 11 calle 15 avenida de la zona 13, retirado por la PMT del área y hay concentración vehicular, no se reportan heridos. Bueno, y antes de pasar al deporte les cuento que hay que tomar precaución, porque un motorista colisiona con otro automotor a la altura del kilómetro 22, carretera interamericana Oriente. Precaución. Vamos al resumen deportivo a esta hora de la mañana, donde destaca la previa de la cuarta fecha del torneo clausura, además la Copa UNCAF que se va a realizar en Estados Unidos y a nivel internacional. Por supuesto, el evento más esperado del fin de semana. Se viene el Super Tarzón número 48. Este fin de semana continúa el torneo clausura 2014 y la cuarta fecha tiene como atractivo el partido por el liderato entre Comunicaciones Printa Deportivo Mitrán, mientras Universidad recibe a Marquense la sorpresa del torneo. La jornada arranca el sábado a las 3 de la tarde con 45 minutos en Mazatenango, donde Xuchitepeque recibe a Guatepeque. A las 4 de la tarde, dos de los tres líderes del torneo se enfrentarán. Comunicaciones recibe al Deportivo Mitrán, el domingo a las 11. El Deportivo Iztapa recibe a Municipal, ambos vienen de perder el miércoles a las 11.5. La U será local frente a Marquense. A las 12 del mediodía, Heredia recibe a los halcones de la Mesilla. Finalmente, a las 6 de la tarde, Xela será local frente a Malacateco, ambos vienen de perder en la jornada a mitad de semana. La Unión Centroamericana de Fútbol, UNCAF, oficializó que la próxima edición de la Copa Centroamericana de Selecciones Mayores se realizará en los Estados Unidos en el mes de septiembre de este año. Guatemala quedó sembrada en el Grupo A, junto a Honduras, El Salvador y Belice, mientras en el B lo conforman Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Este torneo otorga 5 boletos para la Copa de Oro del año 2015. El volante guatemalteco Marco Pablo Papa ya tiene equipo en la Mayor League Soccer MLS. Luego que se conociera que el Saunders FC ha adquirido los servicios para esta campaña. Papa, de 26 años de edad, jugó dos temporadas en Países Bajos, pero nunca pudo adaptarse al equipo holandés, jugando apenas 12 partidos. Mientras con el Chicago Fire, Papa jugó 112 partidos de la temporada regular entre las temporadas 2008-2012, marcando 26 goles y registrando 16 asistencias. Este domingo a las 5.25 de la tarde se disputará el Super Bowl 48 entre los Seahawks de Seattle y los Broncos de Denver. Las apuestas para este encuentro han ido de un equipo para otro. Al inicio los favoritos eran los Seahawks, quienes tienen una gran defensa, sobre todo en la secundaria. Pero para ganar el partido tendrán que ponerle a presión a Peyton Manning, que cuenta con varios receptores desequilibrantes como Devarious Thomas, Wes Welker, Eric Derrick y Julius Thomas. Ahora los Broncos son los favoritos en las apuestas, pero por un margen muy pequeño. Por un lado, una de las mejores ofensivas en la historia del deporte, la de estos Broncos, comandada por quien es considerado uno de los 3 quarterbacks en la historia, Peyton Manning, solamente por detrás de Joe Montana y Jody Unites. Pero con un gran Super Bowl podrían subir sus bonos. Por el otro lado, una gran defensiva que cuenta también con un mariscal joven y talentoso como Russell Wilson y un buen acarreador como Marshall Link. Y los anuncios, que son otro espectáculo aparte, los mejores en la tele estarán presentados acá. Después de todo, 30 segundos al aire en este Super Bowl costarán 4 millones de dólares, 32 millones de quetzales, más de un millón de quetzales por segundo. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. 8 de la mañana con 10 minutos, hay que seguir con más información.